Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo Gaming News. Hoy es jueves día 14 de noviembre, si no me equivoco. Hace bastantes días que no subí a esta sección de Gaming News, entre que ahora mismo no tengo mucho tiempo libre por el tema de estudios, trabajo, y que realmente no he habido muchas noticias, pues es lo que hay. Pero bueno, de vez en cuando sí que es cierto que vosotros mismos sois quienes me dais ese tirón de orejas merecido por Twitter, perdón, diciéndome que por qué no subo Gaming News. Así que he intentado recopilar un poco las noticias más importantes que han tenido lugar estos dos últimos días, más o menos, para traeros algo más de información que siempre se agradece. En fin, no es mucho lo que ha habido, pero bueno, poco a poco intentaré recuperar la normalidad con todo este tema de los Gaming News como ocurría antes. Así que no me enrollo y vamos directamente a comentar las noticias más interesantes que ha habido estos últimos días. En primer lugar, empecemos hablando un poco de Sony. Ya sabéis que el lanzamiento de su consola PlayStation 4 está a la vuelta de la esquina, literalmente para Estados Unidos, puesto que sale mañana a la venta, día 15 de noviembre, y en Europa y el resto del mundo se retrasa hasta el día 29 de este mismo mes. No es que se retrase, sino que simplemente ha habido esa preferencia por la zona de las Américas. De cualquier modo, citrémonos en lo importante, y es que durante el día de ayer un alto cargo de Sony confirmó que durante esta semana íbamos a presenciar y íbamos a ver un anuncio inesperado y un secreto que iba a causar bastante sensación. Los rumores apuntaban a que podría realizarse dicha sorpresa o ese descubrimiento que tanto nos iba a impactar durante la tarde del mismo día de hoy, pero finalmente no hemos descubierto nada y ellos tampoco parecen ser que de momento, a la hora que es ahora mismo, no han anunciado nada. Por lo que, en fin, no sabemos si es que lo harán durante el final de la semana o qué narices pasará, pero de cualquier modo esperamos novedades sobre ese tema y recordad, como ya he dicho, que mañana sale la venta en Estados Unidos y hasta el día 29 de noviembre no podemos disfrutar el resto de mortales de nuestra consola. Un pequeño apunte, y es que de las pocas consolas que han llegado a filtrarse o a venderse de momento, muchas de ellas han dado problemas bastante graves en cuanto a mal funcionamiento, han craseado, han dejado de funcionar, así que paciencia y durante los próximos días os informaré más sobre este tema y cómo, qué acogida ha tenido la consola en su lanzamiento estadounidense. Y hablando precisamente de PlayStation 4, también hay que hacer una pequeña referencia en este caso a Hideo Kojima, el desarrollador por excelencia de los Metal Gear Solid, que en este caso ha hecho recientemente también otro anuncio bastante interesante, sobre todo para los que tengáis pensados compraros la PlayStation 4, y es que este videojuego, el Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, a pesar de que está pensado por un formato multiplataforma, tanto en las consolas, o sea, tanto PlayStation 4 como Xbox 360 como ordenador, es cierto que ha confirmado Kojima recientemente que va a tener contenido exclusivo de la plataforma de PlayStation 4, por lo que aquellas personas que tengan esta consola, pues oye, desde luego que lo agradecerán. De cualquier modo, aún no se sabe qué es lo que va a traer, si va a ser algo muy largo, misiones especiales, no se sabe prácticamente nada, pero, en fin, algo es algo, a pesar de que ahora es un formato multiplataforma, seguirá teniendo esa pequeña preferencia hacia la consola de Sony. Continuamos hablando sobre otra franquicia bastante conocida de videojuegos, en este caso se trata de Batman Arkham, el cual recientemente salió a la venta la última entrega, Batman Arkham Origins, pues bueno, la gran noticia es que hoy mismo se ha confirmado que va a existir una especie de recopilación de las tres entregas de esta saga, Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City y Batman Arkham Origins, y de momento esta recopilación tiene una fecha de lanzamiento prevista únicamente para Reino Unido, en este caso para el día 22 de noviembre. De momento no está confirmado que vaya a salir en otros países, pero sí que es cierto que sería lo lógico, pues realmente este tipo de anuncios suele primero anunciarse para ese país y después para el resto de Europa. En fin, si hay más novedades ya lo iré comentando, pero en principio saldrá para el ordenador Xbox 360 y PlayStation 3 y tendrá un precio, las versiones de consola, de 60 libras y la versión de ordenador unas 50 libras. Aún no hay precios, como es lógico, oficiales en euros, por lo que habrá que esperar un poquito, pero si en su día no probasteis estos videojuegos, desde luego que es una oferta bastante interesante. Y precisamente si el día 22 de noviembre sale esta recopilación que acabamos de comentar, también tenemos que hacer una pequeña referencia a otro título que casualmente sale ese día. Se trata de Zelda A Link Between Worlds, en este caso un videojuego exclusivo de Nintendo 3DS, que sale esa fecha y que recientemente hemos podido ver un nuevo tráiler, el cual tenéis en pantalla ahora mismo y que os dejaré también el enlace en la descripción, como suele ser habitual. El tráiler, en fin, nos muestra un poco sobre el videojuego, para aquellos que tengáis la consola portátil de Nintendo, si estáis pensando en comprarlo, pues desde luego que muestra bastante información, pero también hace especial hincapié en el Street Pass y lo que nos ofrecerá en este videojuego, por lo que, en fin, si os interesa no dudéis en echarle un vistazo y como digo, día 22 de noviembre a la venta en exclusiva para Nintendo 3DS. Y ya para acabar hablamos tan brevemente sobre el videojuego de DayZ, un título que como ya sabéis salió hace meses, no, hace años ya prácticamente, para el videojuego de Arma 2, en un formato de mod, y que después se confirmó que se iba a desarrollar como videojuego independiente. Pues bueno, ese título que se ha retrasado hasta la saciedad, como quien dice, parece ser que ya podría llegar a su fin, o al menos que podría estar cerca del lanzamiento de una fase alfa o una fase beta abierta para los usuarios. ¿Por qué sabemos esto? Pues a pesar de que no ha habido todavía ningún anuncio oficial, sí que es cierto que las actualizaciones están siendo cada vez más comunes y, de hecho, en las 24 horas ha habido 3 actualizaciones en la fase alfa cerrada de DayZ, por lo que, bueno, en fin, no es nada realmente, pero sí que es cierto que podría significar que están intentando agilizar un poquito todo. Y, de hecho, los rumores precisamente en los foros de todo este tema apuntan a que podría existir pronto una versión que podamos disfrutar todo el mundo. Así que, estados atentos y cuando haya más novedades sobre este tema ya lo iremos comentando. Pero de momento no es nada 100% oficial, ¿vale? Simplemente un pequeño rumor que me apetecía comentar, puesto que de vez en cuando siempre me preguntáis por este videojuego. Y, en fin, poco más que decir sobre los dos últimos días, no ha habido mucho más que comentar, la verdad. Pero, bueno, oye, espero que os haya gustado este video. Sed felices y nos vemos.